Sí, un partido difícil y sabíamos en la semana que iba a ser así, trabado, que iba a ser para cualquiera de los dos y bueno, la tuvimos ahí en el penal, no la pudimos meter, pero yo creo que así, trabajando de esta manera y con estas ganas, se nos van a dar los partidos. Bueno, ante un equipo de los que dicen que están una escalona arriba, así que se puede tomar como un aliciente, ¿no? Sí, sí, habíamos hablado del grupo y era no perder, era ganar y si no se puede ganar, empatar, así que yo creo que es un punto que sirve, como usted dice, un equipo que está bien armado y así que bueno, yo creo que estamos trabajando bien, nos falta eso, nos falta meterla y nada más, pero el grupo está bien. Bueno, a seguir trabajando en lo físico, en lo anímico y bueno, y seguir buscando los tres que en cualquier momento van a empezar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tenemos que seguir así como estamos, unidos y dejar de darle bola a lo que hablan de afuera y sabemos que nosotros estamos bien, así que tenemos que seguir trabajando en la semana, que si no van a dar los partidos. Bueno, a pensar en lo próximo, ¿no? Sí, ahora hay que dar vuelta a la página, con bronca porque pudimos ganarlo, como le dije, pero hay que ahora el martes y mañana empezar a pensar en el partido que viene y trabajar para estar de la mejor manera el domingo.